Hola, hola, yo soy Ani Barrios y esta mañana les traigo, espérenme, está muy reseca mi piel. Y sí, probablemente su piel también esté así, ¿o no? Porque con estos cambios de clima la piel se reseca. Así que haremos hoy mismo dos exfoliantes, uno para labios y otro para manos. ¿Les late? Vamos a comenzar con las manos porque queremos que se vean secas y ásperas. ¡No! Ahí les va un truco infalible con limón, aceite de oliva y azúcar. Y empezamos con media taza de azúcar morena, la cual va a llevar la exfoliación a otro nivel. Una cucharada de aceite de oliva, el cual es una delicia porque protege la piel y la suaviza. Por último, el jugo de medio limón, pues es una excelente fuente de vitamina C y ácidos cítricos que nos ayudan a suavizar manchitas y darle brillo a nuestra piel. Lo revolvemos y aplicamos por toda la piel de nuestras manos, los dedos y lo dejamos actuar durante cinco minutos hasta que se seque. Enjuagamos con agua tibia y... ¡tarán! Manos muy suaves y cuidadas. Ok, vámonos con los labios. Empezamos agregando una cucharada de azúcar morena y después una cucharadita de miel de abeja por todos sus beneficios. Nos ayuda a eliminar las células muertas de la piel y tiene aminoácidos hidratantes, lo cual la hace un exfoliante muy efectivo. Y opcional, media cucharadita de petrolato. Sí, sí, el exfoliante funciona perfecto sin petrolato, pero créanme que agregarlo a la mezcla hace la diferencia. Para darle un toquecito extra podemos agregarle alguna esencia, como yo que le estoy echando una gotita de vainilla y... ¡listo! Ahora lo vamos a aplicar en nuestros labios de forma circular. Y en casos ya extremos, ahí les va mi toquecito. Usar un cepillo de dientes de cerdas suaves para masajear aún más y remover hasta los pellejitos tan desagradables. Ajá. Así y lo dejamos actuar cinco minutitos. Cuando haya pasado el tiempo lo podemos remover con una toallita húmeda o un poquito de agua tibia. Y ahora juntos podemos decir adiós a los labios agrietados, nos quedan suaves, sin pellejitos y listos para un lipstick lindo. Yo soy Ani Barrios, chequen más ideas y ocurrencias en mi Instagram y nos vemos por aquí la próxima semana con más trucos con triques.